La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor. Ten piedad, ten piedad Oremos, Dios nuestro misericordioso, que salvas al pecador y lo llamas a tu amistad Atrae hacia ti el corazón de tus hijos, libre ya de las tinieblas por el don de la fe Y no permitas que se aparten de ti, que eres la luz verdadera Por Jesucristo nuestro Señor, prestemos atención a las lecturas de la misa Del libro del hecho de los apóstoles En aquellos días vinieron de Judea a Antioquia algunos discípulos Y se pusieron a enseñar a los hermanos Que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén Para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros La comunidad cristiana los preveyó para el viaje Y ellos atravesaron Fenecia y Samaria Contando a los hermanos cómo se convertían los paganos Y los llenaban de gozo con esta noticia Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana Los apóstoles y los presbíteros Y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron Diciendo Hay que circuncidar a los paganos Y exigirles que cumplan la ley de Moisés Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros Para examinar el asunto Palabra de Dios Vayamos con alegría al encuentro del Señor Aleluya Vayamos con alegría al encuentro del Señor Qué alegría sentí cuando me dijeron Vayamos a la casa del Señor Y hoy estamos aquí, Jerusalén Jubilosos, delante de tus puertas Vayamos con alegría al encuentro del Señor Aleluya A ti, Jerusalén, suben las tribus Las tribus del Señor Según lo que a Israel se le ha ordenado Para alabar el nombre del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Aleluya Por el amor que tengo a mis hermanos Voy a decir La paz esté contigo Y por la casa del Señor mi Dios Pediré para ti todos los bienes Vayamos con alegría al encuentro del Señor Aleluya 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 Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí él lo arranca Y al que da fruto lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Porque sin mí nada pueden hacer Al que no permanece en mí se le echa fuera Como al sarmiento y se seca Luego lo recogen, lo arrocan al fuego y arde Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quiera y se les concederá La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto Y se manifiesten así como discípulos míos Palabra del Señor Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Pueden sentarse Hemos escuchado el Evangelio que se proclamó el domingo Donde el Señor nos hace ver que sin Él nada podemos hacer Y que hemos venido a esta vida porque Dios Padre nos creó, nos pensó, nos envió Para dar frutos Aquí nadie vino para perder el tiempo Y este Evangelio hoy aparece Porque en la primera lectura Se nos muestra un verdadero fruto de la fe Que es la comunión ¿Qué pasa en la primera lectura? Por ahí hay una frase que dice que no hay peor cuña Que la madera del mismo palo Resulta que el pobre San Pablo Está entusiasmado Conoció a Cristo Como debe ser Antes no lo conocía Solo escuchaba La cizaña y el casquillo Que otros le metían Pero resulta que San Pablo se convirtió Y empezó a hacer El bien A predicar a tiempo y a destiempo Pero entre los otros Amigos de Jesús Pues también había Casquillo y cizaña Y hasta le tenían miedo a San Pablo Cuando llegaba Pues empezó A ver diferencias Entre Lo que Estaban siguiendo a San Pablo Que eran los gentiles Y los paganos En ese grupo Entramos nosotros Que no somos judíos Y Entre los Seguidores de los apóstoles Que eran judíos Convertidos Entonces el gran problema era Si se circuncidaban O no se circuncidaban Unos a favor de la circuncisión Y otros en contra Los gentiles no querían circuncidarse Caramba Abrazamos la fe en Jesucristo Y resulta Que nos van a poner las normas Que no aceptábamos antes Y eso no lo estaba enseñando Cristo Pero a raíz de eso Criticaban a San Pablo Hablaban mal de San Pablo Pero como Los apóstoles Y San Pablo Tenían la fe Tenían que dar un fruto Y ese fruto es La comunión No me refiero a la comunión De la hostia Porque la gente cree Que la palabra comunión Significa hostia No, no Comunión significa Común unión Vamos a sentarnos Vamos a hablar Y vamos a tocar Las diferencias Cosas que a veces No hacemos aquí En el Táchira Aquí cuando El Papa dice algo Que no nos conviene Empezamos a hablar mal Del Papa Cuando el Obispo Dice algo Que no nos conviene Por ejemplo Todo eso que habla El Obispo De los derechos humanos Contra la corrupción Y contra la maldad Ah, salen a criticarlo El Obispo No nos conviene Cuando los curas Hablamos lo que tenemos Que hablar como profetas Entonces empiezan A buscarle la vuelta Esos curas Plateros Fulanito Tiene tremenda camionetota Fulanito Tiene plata Empiezan a desvirtuar Eso pasa aquí En el Táchira Yo eso no lo he visto En ninguna parte Donde he trabajado En el Zulia Es muy raro Escuchar hablar Muy mal De los curas Aquí que dicen Que somos tan requete Católicos Aquí se habla Muy mal De los sacerdotes Hasta cuando El Obispo Dice algo Que no les conviene También lo atacan Es decir Pareciera que no tenemos Fe Y por eso Empecé con ese refrán No hay peor cuña Que la del mismo palo La madera del mismo palo Y eso pasó Con San Pablo Y trataron de poner A los apóstoles En contra de San Pablo Y hay gente Que se cree Los cuentos De los chismosos Fíjense Yo hasta ahorita Me estoy recuperando Y uno se va enterando De cosas que dicen Por ahí de hermanos Que son mentiras Que son mentiras Aquí hubo sacerdotes Que tuvieron mucha platica En el siglo pasado Pero porque eran hijos De gente Que era rica Imagínense ustedes Monseñor Méndez Moncada Que era hijo De los Que vivían En la esquina grande Donde está el cuartel del cobre Era una familia pudiente Y él heredó De sus padres Y heredó De sus tíos El tío de Monseñor Méndez Era El capellán de Miraflores Cuando estaba Eliazar López Contreras De presidente Esa época Era muy buena En Venezuela Y todos los sacerdotes De esa época Pues eran de familias pudientes Ahora Los criticamos Sacando todo el contexto Fíjense que ahorita Las parroquias En estos días Escuchaba yo un sacerdote Que vino de un pueblo Y me dijo que Lo que El pueblo está tan pobre Que él no recogía Ni siquiera Para pagar lo que valía El pasaje Desde ese pueblo Hasta San Cristóbal Y que tenía que pedir cola Así estamos Ah pero hay gente Tan requetelengua larga Que busca Hablar mal Siempre de los padres Para desvirtuar El trabajo De la iglesia Mire yo me quedo loco Del trabajo De los sacerdotes Del Táchira Tenemos unos sacerdotes Maravillosos Trabajadores Emprendedores No hay parroquia A la que uno vaya Donde no haya algo nuevo Que haya hecho el sacerdote Que está de turno Eso es maravilloso En medio de la crisis Están haciendo cosas bellas Fíjense ahorita Con lo de José Gregorio Hernández Uno se queda admirado De todo lo que se ha hecho En cada pueblo Y eso es Animado por el sacerdote Pero el diablo Siempre busca desvirtuar Yo nunca he escuchado Un malandro Hablar mal de un sacerdote Yo nunca he escuchado Una prostituta Las monjitas Que están ahí En la parroquia mía En la cuatricentenaria Son las que trabajan Con las mujeres Que tienen esa Esa función Esa profesión De prostitución Y ahí les dictan talleres Para sacarlas De la prostitución Y les ofrecen Y les consiguen trabajo Y todo eso Y yo nunca escuché A una mujer de estas Hablar mal de un sacerdote Pero gente Que reza el rosario Gente que hace retiros Gente que está A la pata de los curas Hablan muy mal De los sacerdotes Entonces pasa lo mismo Que en los tiempos de Jesús Los pecadores Los pobres Nunca hablaron mal de Jesús ¡Ay! Pero la gente Que iba al templo Los sacerdotes judíos ¿Cómo hablaban mal de Jesús? Pues eso no pasa de moda No que los sacerdotes De hoy son un Cristo Un Cristo viviente Pues Qué bonito es Poder vivir El fruto de la comunión San Pablo Bernabé San Pedro Santiago Y San Juan Que eran las cabezas De la iglesia En ese momento Se sentaron Y saben Cómo se llamó Ese momento El concilio De Jerusalén El primer concilio ¿Y qué significa La palabra concilio? Conciliar Vamos a sentarnos Vamos a llegar A un acuerdo Pero nadie sale En disputa Ni en pleito Porque si no No existiría la iglesia Y fíjense Cómo se llama El último concilio Que hemos vivido El concilio Vaticano II Hay un avance En ese concilio Muchos avances Del concilio Vaticano II Pero hay uno Que es muy importante Por ejemplo Antes había una frase Antes del concilio Vaticano II Que decía Extra eclesia Nulan salus Fuera de la iglesia No hay salvación Eso era lo que se decía Hasta más o menos El siglo XVIII Siglo XIX Pero vienen los obispos Y se reúnen en Roma A esa cantidad de obispos Al que asistió Fernández Feo En su época Él estuvo En ese concilio Y desde ahí La salvación es para todos ¿Qué culpa tiene un chino Que nace en China Desde niño Y no conoció a Cristo Porque allá está prohibido Hasta llevar la cruz Y ese niño crece Allá en China Haciendo el bien Ese tiene derecho A ir al cielo Porque todo el que hace Obras buenas En nombre de Dios Tiene derecho A ir al cielo Pues este concilio Vaticano II Que fue A los años 50 Más o menos Del siglo XX Pues logró muchos avances Como la misa En la lengua Burgar de cada pueblo Tantas cosas que Se lograron Con el concilio Vaticano II Fíjense que El concilio de Trento Que fue otro concilio Fue cuando se inventaron Los seminarios Antes no había seminarios Los seminarios Dicen Porque los obispos Se pusieron de acuerdo Vamos a formar bien A los futuros sacerdotes Y hicieron los seminarios Y nacieron órdenes Como la de los padres Deudistas Para formar sacerdotes Pues bien ¿A qué nos lleva todo esto? A que tenemos que dar fruto Y si tenemos fe No caemos en esas cosas Que yo les he dicho En la predicación de hoy Si tenemos fe Buscamos La reconciliación Buscamos la fraternidad Y buscamos la comunión La comunión La rompen Todos esos comentarios Que uno hace Contra el Papa Contra el obispo Contra los sacerdotes La comunión La rompe El chisme La comunión La rompe La discordia La comunión La rompe Las diferencias Que no llegan A esos acuerdos Pues qué bonito es Que aquí en San Cristóbal De verdad Vivamos la comunión La comunión Vuelvo y repito No es la hostia santa Que también lo llamamos comunión Pero la comunión es Que nosotros Comprendamos bien Lo que la iglesia nos pide Lo vivamos Y estemos siempre En obediencia Con todas las enseñanzas De nuestra Santa Madre Iglesia A través del Papa A través de los obispos Y a través de los sacerdotes Con el párroco Con el obispo Diosesano Y con el Santo Padre Fíjense qué bonita Esta comunión Que nos ha alcanzado José Gregorio Hernández Todo el país Está en comunión Ahorita Estamos todos de acuerdo En vivir Las virtudes Del doctor José Gregorio Hernández Pues queridos hermanos Que nos animemos A dar frutos Frutos abundantes Pero sobre todo La comunión con Dios La comunión con la iglesia Y la comunión también Con tanta gente Que tenemos que amar Ponemos de pie Oremos por el Papa Los obispos Y los sacerdotes Para que seamos siempre Signos de unidad Y comunión Roguemos al Señor Por los gobiernos Del mundo entero Especialmente Venezuela Para que promuevan La justicia y la paz Roguemos al Señor Por Colombia Que está dando Señales peligrosas Para que el Espíritu Santo Mueva el corazón De los colombianos Y no se equivoquen Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Instagram, Facebook Y Youtube Roguemos al Señor Por todas las intenciones De las personas Que participan diariamente En el Santo Rosario Roguemos al Señor Por el cumpleaños De René Silva Un gran colaborador De animación De animación De la Radio Natividad Roguemos al Señor Por los fieles difuntos En especial El Padre Stephen Harney Rosalina Rosales Pérez Ana Belén Serrano De Martínez En el octavo día Germán Neymar Márquez Bonifacia Elena Moreno Magla Andreina Pérez Contreras Y todas las almas Del purgatorio Roguemos al Señor Por la salud De los enfermos En especial Los que están sufriendo El COVID-19 Por Edgar Moreno Molina Fanny Borrero Morales Ramírez Por todos los sacerdotes Enfermos Las familias del mundo Las personas Que están graves Por Vicinia De Fátima Viera Martínez Roguemos al Señor Todos ustedes En casa En silencio Hagan su propia oración Estos tiempos Son muy difíciles Y necesitamos todos La ayuda de Dios Roguemos al Señor Por la salud De Carolina Castillo Roguemos al Señor Atiende Padre Bueno Las súplicas Que te dirigimos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Religiosas Santas Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y jóvenes Santos Señor Aumenta Mi fe Pueden sentarse El Padre Ofrece el pan Y el vino Y ustedes Su propia vida Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar No es para adorar Fue que yo nací Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está en tu corazón Y que cada día Yo puedo más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Concedernos Señor Que este sacrificio Pascual Que vamos a ofrecerte Nos llene siempre De alegría Prosiga nosotros Tu obra redentora Y nos obtenga De ti la felicidad Eterna Por Cristo Nuestro Señor 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 esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracia Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolada Porque destruida La antigua situación De pecado Se levanta Todo lo que estaba caído Y en Cristo Se nos otorga La integridad De la vida Por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría También los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De la tierra De su gloria ¡Oh sana! 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 En el cielo cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Tanto eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con Santa María la Virgen de Jerusalén, San José, los apóstoles, José Gregorio Hernández y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradecidos con nuestro Padre Dios, dirijámonos a Él como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, la salud, y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Con un signo nos enviamos el cariño de la paz. ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo! ¡Dichosos ustedes, atentos e invitados a la Santa Misa! ¡Señor, no soy digno de que entres en mi casa! Pero una palabra tuya va a estar aprazada. ¡Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodia para la vida eterna! ¡Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso a los que lo buscan! ¡Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos! ¡Digan en casa! Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Señor, quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan humilde para entrar en mí. A las siete de la noche, cuando será llevado a la Santa Iglesia Catedral. Es una experiencia histórica, somos protagonistas de este momento. Ojalá podamos acudir a los templos donde va a estar la reliquia durante estos días, visitando. Y sobre todo, yo lo decía el día de la beatificación, este es un tiempo de muchos milagros. Ocurrirán muchos milagros si movemos la fe ante este abogado. Delante de Dios nos alcanzará la salud. Luego, quiero decirles también a los vecinos de Puente Real, que el miércoles serán las confirmaciones. Irá, Monseñor Ayala, Obispo Auxiliar, a confirmar. Comienzan ya las confirmaciones con el cronograma que ha dado el señor Obispo. Ya dio un primer cronograma, casi la mitad de las parroquias. Después darán otros a partir de agosto, como lo indicó el obispo. En Puente Real nos corresponde el miércoles. Así que los jóvenes que terminaron el catecismo y no se habían confirmado, deben estar el sábado a las nueve de la mañana. Para de esta manera organizarnos a las confirmaciones que serán el miércoles 12. Agradecer a todos los que han comprado boletos de la rifa solidaria. Primer premio, el carro Mitsubishi Lancer 2013. Segundo premio, una moto KLR 2013. Y a los que hayan cancelado antes del 19 de junio, un premio especial de 500 mil pesos. Aquí consiguen los boletos en Radio Natividad. También allá en la iglesia de Puente Real. Y los que están en Maracaibo, en la iglesia Claré de Maracaibo. Agradecido con tanta oración, me quedo impresionado. Dios es tan grande y ustedes tan maravillosos. En estos días estuve en la Plaza Bolívar en un acto. Hasta los mendigos dicen, Padre yo recé por usted, Padre yo recé por usted. Y después que uno se da cuenta de todo lo que viví, gracias a la oración de ustedes, salí y volví a la vida. Para que podamos nosotros seguir predicando el Evangelio. No dejen de rezar por nosotros los sacerdotes. Y de manera especial por mí, para que siga recuperándome de la mejor manera. Dios les pague, les quiero mucho y sé cuánto me quieren a mí también. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Desde sus casas, échenme la bendición. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad. Que aprendamos la enseñanza de hoy a vivir en comunión y no a promover la cizaña, el chisme y la mentira. Podemos irnos en paz. Tengo muchas gracias al Señor. Ten gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos, amén. La celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén.